Cuando viene un niño a un hospital pues está estresado, tiene miedo, lo que intentamos es que tenga el menos miedo posible y que cuando se vaya no tenga la impresión de que ha estado en un hospital. AHP tiene una larga tradición en temas de contribución con la comunidad, sobre todo en esas zonas donde tiene centros. Y Barcelona tiene una muy buena reputación, no solo gracias a la solidaridad de sus empleados, sino por el hecho de tener un centro de I más D como el que tenemos aquí a nivel mundial, con todas las tecnologías de impresión en gran formato que nos han ayudado a contribuir de forma muy positiva en esa comunidad que tenemos más cercana, San Cugat, Barcelona, alrededores. Una de las tecnologías que desarrollamos en el centro es precisamente la tecnología de impresión digital HP Latex. Nos interesaba probarla en un entorno delicado como es el de un hospital y en este caso además un hospital infantil. Por eso le ofrecimos al Hospital Sant Joan de Déu poder hacer un proyecto con ellos. Pues nosotros pensamos que uno de los sitios más indicadísimos para esto era, diagnóstico por la imagen, el TAC y la resonancia. El TAC y la resonancia son unos aparatos que son totalmente indoloros, pero que al niño le queda mucho estrés entrar. La idea era crear una historia en el espacio, hacer que los niños creyeran que eran tripulantes que se estaban preparando para entrar en una nave espacial. Por lo tanto, todo lo que hemos imprimido era decoración para las salas de vestuario y las salas de preparación antes de hacerse las pruebas de TAC y resonancia magnética con imágenes cotidianas de lo que sería la vida de un tripulante. Las ventajas de poder trabajar con la herramienta WOLART es que nos permite interactuar con el cliente de una manera muy amplia porque podemos, desde que él realice el proyecto, incluida la panelación, o simplemente compartir los ficheros con una gran fiabilidad del proyecto que estamos desarrollando para él. DemiVolt es un cliente nuestro, ha sido una de las empresas colaboradoras que se ha encargado de hacer la impresión y colocado del vinilo que ha forrado la máquina de TAC y de resonancia magnética. Prinson ha sido otro colaborador importante, también cliente nuestro, que se ha encargado de la impresión de los vinilos que han ido en las paredes de la zona de vestuario y la zona de preparación de la sala de TAC y resonancia. Y luego hemos tenido nuestros proveedores de materiales de impresión que, cuando conocieron el proyecto, enseguida se apuntaron para participar, como MacTAC y Ivery Denison. HP nos informó que esta tecnología látex era totalmente inolora, era de muy fácil instalación y era respetuosa con el medio ambiente y esto en un entorno hospitalario es muy importante. Estas máquinas tienen algunas curvaturas profundas y utilizaremos un material que tiene que adherirse a estas zonas y estas tintas son perfectas, son idóneas para esto. Otro punto importante es que nuestros clientes, la mayoría de ellos al menos, nos piden proyectos cuando la entrega es para ayer. Entonces la tecnología látex nos permite entregar en un tiempo récord. Se puede imprimir sobre una gran infinidad de substratos, certificados para impresoras HP látex y además tiene una calidad de impresión excepcional. Como valoración del proyecto os puedo decir que es una experiencia formidable, que nos permite trabajar un proyecto bonito en equipo. Y al haber niños involucrados es gratificante, a mí personalmente me ha encantado participar en el proyecto. Además, los comentarios que os oyen alrededor es que parece un parque de atracciones.